La invitación es para que los empresarios contraten personal víctima del conflicto armado y obtengan beneficios por su gestión. Nosotros estamos promocionando la estrategia de inclusión laboral para víctimas del conflicto armado para el año 2020 de la Unidad del Servicio Público de Empleo y la OIM. La idea es que las empresas del territorio que se encuentren interesadas en vincular personal víctima del conflicto armado en sus vacantes, sean las que ya están publicadas o las nuevas, participen de este programa. El beneficio que los empresarios recibirán por hacer parte de esta iniciativa es un apalancamiento por el valor de 1.470.000 pesos por cada persona víctima que contraten. Adicional a esto, mejoran su imagen corporativa, recibirán el seguimiento y acompañamiento por parte del Servicio Público de Empleo en todo lo relacionado en el tema de inclusión laboral y contribuyen a la mitigación de barreras individual, organizacional y de entorno para la población focalizada. La Agencia de Empleo CAFABA tendrá esta oferta hasta el 15 de diciembre y los empresarios interesados podrán comunicarse al 318-348-9199 o al correo recepcionagencia.cafaba.com.co Pueden contactarnos a los correos asesorempresarial2.cafaba.com.co y a la línea telefónica 318-348-9199. Para nosotros sería muy gratificante que todas las empresas del territorio se vinculen a esta oportunidad.